Los últimos minutos es para hablar de una serie de iniciativas que se van a desarrollar durante el mes de julio en el espacio para la creación artística La Guillera del Ateneo de Vecindario. Nos lo va a contar, los detalles de estas actividades nos las va a contar José Fran Santana que nos acompaña hoy en nuestro programa. José Fran, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues muchas iniciativas organizadas y preparadas ya para poner en marcha en el mes de julio. Como son varios talleres vamos a ir desgranando, si te parece José Fran, los detalles de cada una de ellas. Ahora, no sé si tienes predilección por alguna palabra para hablar primero de ellas o no. Por ninguno, todos son importantes. Todas son importantes porque es verdad que cada una de estas actividades que vamos a ir nombrando van dirigidas a un público concreto. Vamos a hablar, si te parece, del taller de dibujo, figura humana y paisaje que está destinada, en este caso, al público adulto. Háblanos un poquito de qué va a consistir esta actividad. Pues mira, el taller de dibujo se lleva desarrollando durante todo lo que es el año académico en las instalaciones del Ateneo, espacio para la grillera, espacio para la creación artística. Y hemos querido que en julio, como ahora terminan las clases en junio, hemos querido que en julio tengan un taller reducido para dar a conocer y poder promover y publicitar a las personas que se han quedado a lo mejor fuera del taller durante todo el año, que puedan acceder a una introducción del taller y que a lo mejor en octubre se puedan reencanchar con el nuevo año académico 2017-2018. El taller, como tú bien decías, está destinado a un público adulto y consta de trabajar, por un lado, las cosas principales del dibujo y, por otro lado, siendo específicos en la figura humana y el paisaje. ¿Hay que tener algún tipo de nociones previas o es de iniciación? El taller está destinado a un público abierto, es decir, un público que pueda tener algunas nociones o un público que nunca ha cogido un lápiz, es decir, no está especificado a un nivel, simplemente habrá unas clases colectivas en donde se darán conocimientos generales del dibujo y de técnicas, pero también me centraré en individualizar las clases, es decir, personas me vendrán y a lo mejor yo iré mirando cuáles son sus necesidades específicas y las voy a adaptar a cada participante. Porque técnicamente no es lo mismo pintar o dibujar una figura humana que un paisaje. No, es diferente. Ten en cuenta que el paisaje tiene una visión más amplia, una perspectiva mucho más grande y la figura humana es algo más concreto. Mi intención con la finalidad del taller es incluir a la figura humana dentro de un contexto, de un paisaje. Durante el año... Así se trabajan las dos. Se trabajan las dos cosas. Durante el año he ido desarrollando unos encuentros que se llaman Mabas de bolsillo, que esos encuentros se basan en hacer salidas de campo donde los alumnos no solo estén dibujando en el aula, sino que vayamos a determinados contextos a dibujar. Hemos ido a las salinas de Tenefe, que están en el pozo izquierdo, y también hemos salido a la charca de Maspaloma. Y lo que me interesa también es un poco que dentro de esas salidas haya también una persona entendida en ese terreno y que nos hable de dónde estamos, del contexto en el que estamos. Y una vez de esa charla, pues ya empezamos a dibujar con otras nociones. Conociendo ese entorno, pues ya plasmarlo y cada uno su idea, plasmarla en ese dibujo. No sé si con respecto a este taller quieres añadir algo más, José Fran, si nos seguimos. Y ya luego al final podemos dar la información del lugar o los medios de que disponen los espectadores para recopilar más información y para formalizar la inscripción. No sé si quieres añadir con respecto a este... Me parece perfecto lo que dices. Mismo lo del taller, simplemente poner el horario, lo mejor, para que después... El horario de este taller serían los viernes de 7 a 9. Y ya como tú dices al final, decir en dónde se van a realizar todos los talleres. Y así no estamos repitiendo la información. Pasamos a otro. Si esto fuera poco, pues está también un taller sobre la ilustración del cómic que va destinado a adultos, pero sobre todo a un público que me atrevería a decir que ya es muy entendido en esto específico. Los adolescentes. ¿Cómo es el trabajo de los participantes en este sentido? ¿Se nota esa afición a la hora de llevar a cabo estos talleres? Mira, el año pasado, en julio y agosto, realicé el taller de ilustración al cómic y me llegó una gran sorpresa. Yo pensaba que al taller iba a venir gente que ya sabía, más o menos, tenía algunas nociones sobre el dibujo, que para cómo entendían sobre cómic, que leían cómic. Y me dio una sorpresa. Hay mucha gente interesada que no tiene ni idea de cómic, que no tiene ni idea de dibujo, pero que le interesa al medio. Es decir, el cómic ha tenido, igual que el TVO, ha tenido como una especie de aumento en las últimas décadas y en España eso se ha visto por las editoriales que han apostado mucho por ella. Y sobre todo con los medios informáticos, cada vez podemos ver en las redes muchas historietas contadas con una página. Entonces eso ha ayudado a que un público que realmente no tiene en cierta medida nociones tenga interés. Entonces me dio la sorpresa, la grata sorpresa de que había gente que no sabía dibujar, que no sabía pintar, que no sabía nada de color y también la grata sorpresa de que había gente de que sabía muchísimo del tema. Es decir, entonces me pareció súper enriquecedor cómo alumnos querían imitar a aquellos alumnos que sabían y cómo alumnos que no sabían querían quitarse de arriba esa espinita de que a lo mejor no tenían la posibilidad de haberlo desarrollado. Creo que hay un público muy abierto que cada vez apuesta más por el tema de la ilustración porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es el cómic, por un lado, y otra cosa es la ilustración. Entonces yo intento, según las necesidades de cada uno, intentar adaptar el contenido. Dentro del taller de cómic, a diferencia del dibujo, que se trabaja mucho el dibujo, también se trabaja el color. Se trabaja el texto, se trabaja la viñeta, se trabaja las expresiones. Entonces es un poquito más amplio, pero muy enriquecedor. Muy elaborado. José Fran, una curiosidad y una duda a la vez. ¿Se trabaja solo en papel? Porque ya se ve también gente joven haciendo dibujos en manga, por ejemplo, en ordenador. Sí, dentro de lo que es el programa del taller de cómic, doy una parte que es medios informáticos. Entonces, claro, trabajó en un principio el papel para ver el nivel que hay de dibujo, de pintura, de color. Y después solo digitalizamos y lo vamos trabajando a través del informático. Y así no se rompe tampoco el método tradicional. Exacto. Y que es muy importante. A veces también lo que es las herramientas digitales nos encocetan también y perdemos ciertos recursos que a nivel artesanal perdemos. Entonces también hay aplicaciones. Hay aplicaciones para móviles que te hacen para hacer dibujos. Y eso sobre todo los pibes, es decir, los adolescentes y los infantiles, eso lo tienen súper dominado. Incluso a veces te sorprende y dices, esto no lo conocía ni yo. Y los adultos pues se sorprenden también y se aplican, le doy las aplicaciones y la meten en el móvil. Y pueden hacer un dibujo en un papel, sacarle una foto, pasarlas al móvil y terminarlo en el móvil. Entonces un poco de todo. Como ha evolucionado todo, ¿no? Se ha evolucionado muchísimo. Y muy bien. Y con el dibujo hacemos un tanto de lo mismo también las clases de dibujo. Muchas veces hacemos dibujos y después le sacamos fotos o lo escaneamos y lo terminamos después a través digital. Es una manera también de adaptarse a los nuevos tiempos para ir consiguiendo nuevos retos. Y así también pues enganchar a un mayor número de personas. Sí, creo que las dos cosas son importantes. La parte analógica o la parte lo que es artesanal, mezclarla con la parte digital o tecnológica, me parece súper fundamental. Es decir, no hay que aludir que todo lo tecnológico es para ayudarnos, ¿no? La cuestión es cómo conseguir que eso tenga un efecto positivo y que nos agrade a la hora de ver lo que es el dibujo o la imagen, ¿no? Y para eso estamos nosotros los profesores. Pero sobre todo no predomina lo digital, sino sigue conservándose también lo analógico y lo tradicional. Seguimos porque todavía hay una actividad más que se va a desarrollar durante el mes de julio, que es el taller de pintura, la experiencia cromática. Y esta sí va dirigida a los más pequeños. Sí, este es un público infantil de 6 a 10 años. Y el mismo título creo que lo dice claro, la experiencia cromática. A mí lo que me interesa es despertarle al niño un poco y darle a conocer un poco la actividad de la pintura y del dibujo y del color. Presentarle los colores, por decirlo de alguna manera, presentarle lo que son los colores primarios, los secundarios, algo de psicología del color, del grafismo, y sobre todo que se lo pasen bien. Ese es mi primer eslabón en todos los talleres. Que se lo pasen, que el disfrute. Si consigues que disfruten, pues conseguirás grandes cosas. Si no disfrutan, no van a querer ni siquiera ir a la actividad. Entonces eso es lo primero. Y entre la experiencia cromática, una de las cosas que más quiero apostar por ella es sobre la expresividad. Es un poco de psicología del color, psicología de la pintura, filosofía de la pintura, hasta a los niños. Un poco como, por decirlo de alguna manera, terapéutico. Que se relajen, que incluso dentro de la pintura le llamo yo como el yoga de la pintura, por decirlo de alguna manera. Pues bien visto, porque sobre todo también este tipo de actividades inculcan otras cosas y no el propio saber y la formación, sino inculca también otro tipo de valores. El trabajar en equipo, el relacionarse con otras personas que no son las del entorno habitual, etcétera, etcétera. Sí, claro. Yo por eso, casi todos los talleres que imparto, yo soy profesor de dibujo y de pintura, y casi todos los talleres que imparto, a mí me interesa la colectividad. A veces me llaman a nivel particular, oye, las clases de pintura y tal, pero yo individualmente y particularmente no me gusta, porque creo que se pierde algo como lo que estás diciendo tú ahora mismo, ese rollo de sociabilización. Creo que es súper importante la comunicación y prestarnos cosas. O sea, a veces, incluso la mayoría de las clases no dejo ni que utilicen muchos colores, sino simplemente los tres colores fundamentales, que son los primarios, y que se los cambien. Oye, necesito el rojo, pues tienes que ir a la otra parte de allá a buscar al compañero y decirle que te dejen el rojo porque es una parte de comunicación, como tú bien dices. Entonces, la pintura, el cómic, el dibujo, no es otra cosa, sino comunicar. Y relación, relaciones humanas, que la individualidad ya viene sola. La colectividad hay que buscarla, ¿verdad? José Fran, no sé si quieres añadir alguna cuestión más con respecto a los talleres, si no, pues vamos a recordar hasta dónde deben dirigirse las personas interesadas, los horarios, cómo realizar las inscripciones. Pues mira, sí voy a añadir otro taller más que se va a elaborar también, que es en la Agencia Cultural de Sardinas. Es un campus de veranos también que se va a llevar a cabo allí, que tiene la misma dinámica, está ligado a las artes plásticas y visuales y tiene la misma dinámica. Otro campus de verano también que se va a desarrollar, que ese no lo desarrollo yo, que se hace en el Ateneo también, que el año pasado también se hizo. Hay varios campus de verano que se hacen en el municipio de Santa Lucía. Uno de ellos también está en el Centro Sociocultural, de Valos. Está el campus de verano también, deportivo, que lo hace la Consejería de Deporte. Bueno, hay una gran oferta para julio. Aburrirse el que se aburre porque quiere. Así que todos se inscriben, la mayoría de la información, todos de estos campus y de los talleres que yo oferto están en la Ateneo de Vecindario. Y ahí se hacen la matrícula y la inscripción y toda la información más exhaustiva. ¿Existe alguna página web, alguna página de Facebook? Sí, el Ateneo de Vecindario está en todas las redes sociales. ¿Y por ahí se puede...? En la página web mismo del Ayuntamiento de Santa Lucía Tirajana también hay un enlace. Todo está digitalizado, todo está en las redes sociales. Pues, José Fran, muchísimas gracias por venir a contarnos hoy toda esa información a este programa. Por supuesto, seguiremos de cerca todas esas interesantes actividades y a ver si podemos seguirlas, sobre todo en imágenes. Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme.